Este es nuestro primer proyecto Bienvenidos a Green Lab Project, tu canal de energía verde Hemos hecho nuestro primer proyecto Es sencillo, pero nos sirve bastante para explicar lo que es la conversión de energía Esta... Es la Green Energy Box La Green Energy Box no es nada más que una caja con un alternador o generador adentro Pero es importante porque es la forma más utilizada de transformación de energía Se la utiliza en aerogeneradores, sublinas eólicas, generadores diésel, hidroeléctricas, etc. Pero que tiene la Green Energy Box adentro? Veamos! Esta es nuestra Green Energy Box y cómo se ve por adentro? Tenemos nuestra caja, obviamente, una cajita de madera Tenemos nuestro alternador que está aquí adentro Que tiene su manivela para hacerle funcionar Tiene, como vemos, pegado un foquito para ver si funciona o no Para probar si funciona o no el alternador Que tiene a su vez un botoncito para activar o desactivar Como podemos ver, ahí ya no funciona Este alternador tiene dos tipos de salida De corriente continua y de corriente alterna El de corriente continua está aquí Para ver el negativo y el positivo Están aquí, son estos cables blancos que salen aquí Y tenemos también una salida de corriente alterna Que en este caso no lo vamos a utilizar Pero ya les vamos a explicar en otro episodio Cómo funciona y para qué sirve Esto es cómo se ve la caja por adentro Es muy sencilla, pero nos va a ser muy útil para explicar muchas cosas El generador eléctrico transforma un movimiento giratorio en electricidad Utilizando el principio de inducción electromagnética Este principio nos dice que cuando un conductor eléctrico Que puede ser un cable de cobre Cruza un campo magnético generado por un imán Se produce una corriente eléctrica en el conductor Por lo tanto, cada vez que el cable gira dentro del campo generado por el imán Se produce electricidad Aquí tenemos un alternador en miniatura Un generador eléctrico Cuando damos la vuelta al eje Genera luz, genera electricidad Lo que tenemos adentro es simplemente Se puede ver el alambre de cobre Que es el material conductor Y esta parte negra es el imán Que genera el campo magnético Y cuando los unimos El imán y el cobre se mueven Uno respecto del otro Y se genera la luz de electricidad Se genera electricidad Ahora vamos a ver como funciona Y vamos a probar para ver si en realidad funciona Tenemos aquí por ejemplo La primera prueba que vamos a hacer es completamente libre Es decir, no tenemos nada conectado Tenemos aquí los dos polos de positivo y negativo del alternador Y vamos a medir el voltaje Para eso conectamos un voltine Cuando damos la vuelta Vemos que genera hasta 16 Damos la vuelta 18 Llegamos hasta 18 voltios Si nosotros prendemos el foco Como ya está apagado Cuando movamos la manivela Se va a sentir más presión O sea, va a necesitar más fuerza Y el voltaje ya no va a ser tan alto Esto es porque hemos conectado ya una resistencia Que es el foco Bueno, hemos visto ya que funciona aquí en la mesa Pero ahora vamos a hacer Pruebas de campo Pero no son unas pruebas muy convencionales Esta es la polea que vamos a utilizar Y la piola que vamos a atar A una fuente de energía poco convencional Un corredor Vamos a hacer esto Solo para mostrar que las fuentes de energía están por todo lado Veamos las pruebas ¡Suscríbete al canal! Hemos creado y probado la Green Energy Box Ya podremos ir buscando nuevas aplicaciones para esta cosa de aquí Por el momento es el fin del video Dale like Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Yo soy David Y nos vemos en el próximo episodio de Green Lab Tribe Tu canal de energía Veru Chao